El Fórum de la Ciencia El Fórum de la Vida del Sanador Para encontrarnos con Asfáltica Que en breves momentos Van a ofrecer un concierto en acústico Está con nosotros Jose Y Javi, bajista Y bueno, un añadido colaborador Como aquí He visto una pelirroja y me he sentado No tengo más que añadir Nadie sabe si tocará o no tocará O que tocará Tendréis que estar atentos que hay sorpresas Bueno chicos Bueno chicos Empezasteis como una banda de mucho asfalto Empezamos naciendo ¿Quieres que empecemos desde ahí? Vale ¿O retomamos desde un poquito? Después El cambio de pañal La verdad es que yo siempre he sido muy macarra Hasta de pequeño Al final se va a parar la cámara Fíjate Fíjate si era macarra Que yo ya cuando era pequeño Empecé a pensar en el tributo a asfalto Lo que pasa es que hasta que no he cumplido el de tanto No decidí hacerlo Pero yo ya de pequeño Yo ya pensaba que Que iba a tributar asfalto ¿No? Porque yo creo que Que bueno No hemos venido al de asfalto Hemos venido al de asfalto Porque era el grupo español Que más bajos había Vamos a ver Estaba creado Todo lo que se me ocurrió a mi Pues Me voy a acoger un grupo guizarrero Si no soy guitarra Era un poco La cuestión Pero bueno Fue una etapa que hicimos Queríamos salir a la carretera Queríamos tocar lo más rápido posible Y bueno Pues fuera manera Más cómoda Más sencilla De subirnos a un escenario Y hacer una pira Por todo el estado español Eh Pepe Que me conoce Sabe que es una persona muy trabajadora La habla de tocar Y poco hablador Y poco hablador Y ahora Estamos apostando Que la cámara va Para tirar todo Mira 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 Ya te cuento la historia Entonces hemos cogido A ver señores Por favor Échese un poquito por allá Habrá que llamar Habrá que llamar A seguridad ¿No? Yo ya No sé si por donde iba Por lo de los pañales Eh No por Ah por lo de Pepe Por la gira del estado español Del estado español Ya es como viene bien De adelante Bueno Nos vamos a ir un poquito más adelante Porque se me ha secado la boca De tanto hablar Si me ha secado la boca Me ha secado la boca ¿Qué me habías preguntado? Pues Porque empezaste como Ah Como van las preguntas Pero ahora He cambiado Tendremos que Comer con posiciones ¿Cómo ha sido Hace toda esta decisión? Pues la decisión Ha sido mejor O lo de siempre Ha sido Digamos que Cada tapa tiene Un tiempo Un tiempo de calucidad Y bueno Pues abres una ventana Hacieras otra Abres una puerta Cerras otra puerta Hacieras la casa Un poquito de ventilación Y bueno Empezamos a último del 2009 A concebir la idea Empezamos a componer Y bueno Pues necesitábamos Un poco Reflotar la nave ¿No? Necesitábamos miembros nuevos Necesitábamos Un guitarra Con una mano derecha Para decir Un poco Pensados de metal Pues necesitábamos Un guitarra Muy potente Que conseguimos Como dice Que conseguimos En COA 100 Yo creo que esta Es el único chino Que nos quedaba abierto Tenías un guitarra Muy potente Como no encontraste Y cogesteis a este ¿No? Ahí Estaba fumando Se ha tirado seis meses Sin fumar Y ha caído otra vez Y luego se ha hecho fumar Pero lo que le toca Se está fumando A dos seis meses En medio de Esto me pone nervioso ¿A lo que iba? Que no Que como no he preparado Que como no he preparado Un guitarrista Me quedé conmigo Me quedé conmigo Me quedé conmigo Me quedé conmigo Pero nada Ya le recojo Y hacemos el pack completo Eso fue importante Siguiente pregunta El marco Fue magia por eso Claro Hostia Paso para la casa Pues grabasteis Una demo Cerrado De conectar ese proceso Que ha estado Pues eh El proceso fue arduo y puto ¿Se puede decir puto? Sí, por supuesto Se puede decir puto, ¿no? Pero puto no le digo no Puto de que fue puto, joder Una putada La verdad La verdad que Una manera de trabajar Un poco arcaica Mejor no voy a contar Como lo hicimos Porque podíamos quedar mal Pero vamos El resultado fue bueno Grabamos tres temas Que son Cerrado, punto de cristal y batallas Que interpretaremos hoy Y gracias a esa demo Se nos han abierto muchas puertas Otras han cerrado Pero bueno Como he dicho antes Hemos abierto y cerrado Hemos aireado un poquito Todo lo que viene siendo El material de asfáltica Hemos seguido componiendo Vamos a grabar 12 temas Con Ya en el estudio Que esto ya Me salta para ir a Para entonces Yo no lo digo Y como creo que me estoy Arrollando mucho Vamos a hacer la palabra Aquí al personal Para que Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Sí, tengo un bañuelo Porque estoy En el marco Actual De la música Contemporánea Y moderna Dentro del Variado Colorido Que existe En el panorama En el panorama ¿Qué diferencias Veis Entre el Waka Waka De antes De Shakira Y cuando fue penetrada Por Piqué Pues que pasó a ser Alcantajuegos Verás Al principio era así Y luego ya fue Alcantajuegos O sea, así Y luego así Este era el novio Que tenía antes Y luego fue el Piqué Pero el colombiano No es colombiano No es colombiano Sí, sí Ay, Waka Waka Leyendas ¿Quieres que te explique yo de Waka Waka? Yo lo he cantado mucho El Waka Waka Viene de ñogi ñogi Es un poco Siguiente pregunta Está bien señorita El peso compositivo 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 ¿Sobre quién recae? Bueno, pues como hablas visto Sobre quién está Vlad ¿Quién está soltando la brasa? ¿Quién está...? ¿Quién está...? Te puedas imaginar Más o menos El peso compositivo Nosotros decimos a Toke ¿Sakira? ¿Para qué no? ¿Sakira inspira? Sí, inspira No, aspira Inspira No, por lo de Colombia ¿Viste? El peso compositivo Bueno Como Inma llegó un poco más tarde de que yo estuviera jugando en mi casa con los ordenadores y con ciertos programas que no voy a mencionar No tiene que haber nada con petardas Juntos dos ni nada Pues Él Es la... Una pastilla Una bastanza Este no voló No, esto ¿Esto queda aquí? Bueno, porque yo soy una persona que no tengo pelos en la lengua Y... Oye, eso es una exclusiva, ¿eh? ¿Qué? A mi canción Bueno, bueno, que no me tiréis nadie No te voy a tragar por aquí ahora No, no, no te falta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto Vale, pues para que te hagas una idea eh... El peso compositivo cae sobre mí pero Inma ha colaborado en el disco ha aportado dos temas y... pero también porque llegó más tarde de que se hiciera... otro espontáneo Por favor, no queremos decirlo Es que estamos grabando, ¿sabes? Sí, sí Vamos a llamar a seguridad pero ya, ¿eh? Esto ya es serio loco dirás Entonces, digamos que el 80% de cae sobre mí y el 20% de cae sobre mí y el 20% de cae sobre mí imagino que para el tiempo que viene será un... 79% de... mío, más o menos y... No... No, está disminuamente Aproximadamente Aproximadamente a lo mejor le dejamos un... No, no, estamos haciendo una vuelta Sí, estamos haciendo una vuelta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo habéis percibido? Pues mira, ve en otra vuelta ¿Qué? A ver Tenemos a Elena, la teclista En el principio fumando también No, deja de fumar Ah, entonces sí Luego decís luego decís que el peso que hago con el estilo es mío Es una pesadilla gozar el baño No, 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 no Os decía que... por parte del público y la prensa ¿Cómo habéis percibido a alguien que su público respectivo hacer nuestra disposición al cambio de... ¿Pues va a contestar Elena que está deseosa? Pues a la gente le está muy bien Está sorprendida Está sorprendida Pero a los que... a los que estamos por debajo Pero hablamos de cientos de miles de cientos de miles de cientos de miles Pero hay que poco a poco No sé... No sé... La familia vino hasta mi madre Hasta su madre Esta, esta es la clave la clave de la respuesta Les hemos dado los temas nuevos a la gente Ayer vino hasta mi madre Sí Es bueno porque si tú preguntas a una madre que soy un poco mazo de fe y dices ¡Ay! ¡Qué hijo madre! ¡Qué guapo es! Es simpático Ninguna madre va a decir el grupo fe Otra cosa hay, ¿eh? Otra cosa otra cosa ¿Vamos a poder seguir encontrando con este tiempo, por favor? ¿Influencias de asfalto? No ¿Os vais a romper totalmente? Eso está en la paraspada La verdad que nosotros jamás tributamos asfalto como lo que era asfalto Siempre hemos sido una banda de metal Siempre hemos sido muy brutos Yo soy una persona que me considero bastante bruta en general Nos lo hacíamos era aportar nuestro granito de gana y todo a este palaspal Ya no lo hacemos más Así que no tenga más que decir Entonces era una manera de tributar muy especial Teníamos muchos cortes muchos balones Balón y cortes es lo mismo pero me he quedado así de espontáneo Y bueno La gana teníamos a dar unos días Pero todo lo demás Caña, caña Era una firma en el ciclo Ahora Ahora Bueno, vuestro próximo álbum se va titulando de cristal ¿Sí? ¿Qué queréis transmitir? Pues está hecho de una pena Pero bueno, pongamos ahora eso sí que lo tenemos No, entonces no me da tiempo para nada Creo que de las pocas cosas o influencias por las pantallas pues es un poco por eso que tenemos con temas de la tecnología o sociales Eso es lo que yo quisiera decir por lo que era Por lo cual la verdad que era que me sale lo que me sale y los ruños que me sale y que nos vamos Pero la intención en un primer el primer boceto era eso Hablando del boceto Hablando del boceto el tema compositivo el tema letra se lo trabaja sobre todo él porque es un machete y no se hace el aceto No, también lo cierto es que como en el trabajo que no me va a ir tu pepe ahora las pelotas ¿se puede decir? Sí, claro que Se toca las pelotas lo entiendo detrás Perdona, ¿por qué te crees que soy cantante? Ya llevo el micrófono Él tiene el peso Él tiene el peso del boceto Es el boceto Es el boceto ¿En qué vamos a poder encontrar en este primer trabajo de la práctica? Pues muchos cortes De hecho hemos pensado lo que pasa es que es una puta porque me va a tocar hacer a mí primero de ganar algo una noche con Inma de ganar como a quién gane el concurso ¿De cuántos palones y cuántos cortes hay en el disco? ¿Por qué Mincha va a hacer cortes y carones? La noche con Inma para el que pierda Entonces yo creo que Es una cosa que te parece muy importante Lo que vamos a encontrar son muchos cortes No te mangas sino cortes de malones Mucho culo Mucho culo Mucho trabajo La verdad Ahora ya quiero hablar en serio Lo de artista Lo de artista Oye Hemos empez... Momento serio por favor Ahora pones una cortinilla de estrella Bueno, eh... Momento serio quiero decir que vamos a grabar con Pepe Herrero que para que no lo conozca que yo creo que si... Si, pero si ya lo he visto ahí con el jarrillo de rojo Que... Es... Estudio Magica Magica Studios que es el director musical de la orquesta de Mónica Naranjo A ver, conocerá ambos los que pasen en esta balanza Y si grabar normalmente Voy a repetirme Es ardo y es puto Grabar con Pepe es todavía más porque es muy meticuloso ¿Sabes? Se está imprimiendo ¿Se puede decir pelota? Pero no de... Pelota de que nos está imprimiendo las pelotas ¿Por qué tan grandes? Porque ve... Yo estoy hablando en primera persona Ah... Si lo digo que fuera persona con las pelotillas del Pepe Me voy a hacer un monólogo Paz que pase, por favor pregúntame algo. ¿En el marco? No, bueno. ¿Del Waka Waka? Del Waka Waka. ¿Y el principal del campo? Sí, ya. ¿Sabe más del campo de juego? No es ninguna. Gracias a todos. ¿Tenéis pensado grabar algún videoclip? Sí. ¿Y qué os podéis contar? Tenemos pensado grabar. Lo que pasa es que si te desvelamos el secreto, te vas a poner el secreto. Pues sí, y ya está. Sí. Lo único que podemos desvelar es que el videoclip saldrá desde el disco y si todo va bien, vamos a intentar que el videoclip esté para las navidades para comernos unos turrones con él. Y a quien no coma turrones porque esté a plan, pues yo tome un biopaná. Y si todo va bien, el disco saldrá dos o tres meses después. No quedais oír o ver mejor lo que acaba de sonar por ahí. ¿Te has cogido? No, 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 no. Repite, repite. ¡Ah! Ahí está muy lejos. Y como ya hay mucha gente por aquí, yo creo que la pregunta del millón, la última. Bueno, pues... ¿A qué ha tocado? Pues ya. Ahora tocáis ya, a las siete. Lo que tenemos que ir a mear y subir. Y ya, bueno, se los he echado el tiempo encima. Para despediros a los papás, a los seguidores, así, lo que... Bueno, pues yo creo que ahora va a hablar por aquí el personal. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que hay que dar un dato. Antes hemos bromeado con la pelirroja que era cierto. Va a estar con nosotros en la grabación y en los directos hasta que aguante a la batería Joaquín Arellano. ¡Bien, bien, 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 bien! A ver si nos aguantará un mes de trabajo. ¡Wow, wow, wow! Mentiros, hay que... Entonces, ¿podemos decir que es vuestro quinto miembro ya definitivo? Podemos decir un poquito. Es que, ¿sabes lo que pasa? Empezamos liándole poco a poco. Nosotras un piesis. Nosotras un piesis. ¿Hablamos de miembros? La obra de Vila es el único. Miembros y miembras. ¿Sabes lo que pasa? Que es que él hace trampa porque se mete un calcetín doblado. Lo que viene siendo la entrepierna. El que no me pongo... Y poco más. Hablando de calcetines y de huevines, yo creo que con esto nos despedimos. Yo no llevo el beso de la presentada. ¿Ha salido un colaborador de lujo? ¡Adiós, envidiosos! ¡Adiós, envidiosos! ¡Adiós! Sí, ya está! Sí, el awfully PREPACEMPательно. Ya hasta aquí, ¿no? ¿an los pero았�es? ¿La vuelta la vuelta la vuelta… ¡Pues a mejorar, Äu. Gracias.